¡Suscríbete al canal! 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 A Emilys, te regreso a todos en serio, y a los que me dijeron a practicar, y saludos a mi team, Team Ebreos, porque estoy en falta con ellos, y esta cuenta como justificación, y felicidades a Chicho, porque le fue bien en este evento después de este tiempo en el aeropuerto. Y de eso, Luis. Gracias. Hasta la próxima. Gracias.